Estamos en línea, estamos online, señoras, señores, en este lunes, lunes de famosos. Muchas gracias a toda la gente que está con nosotros. Somos los sobrevivientes de Survivals. Gracias, señoras, señores. En este lunes especial tenemos al queridísimo José Joel. ¿Cómo estás, mi querido José Joel? Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Maro, Leonardo. Aquí estamos, aquí estamos muy, muy contentos en este maravilloso lunes después de un mega concierto que nos aventamos en línea este sábado 15. Muy, pero muy agradecido con toda la gente que se conectó, con toda la gente, pues que está apoyando ahora este movimiento tan, tan, tan interesante que es hacer los conciertos en línea. Muy, muy contento. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya vamos a platicar de ello a detalle, por supuesto. Señor Leo del Arte, ¿cómo estás, Leo? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José Joel? Bienvenido a los sobrevivientes. Gracias a ti, gracias a ti por brindarnos un poquito de tu tiempo. Y pues ya aquí con esta gran sorpresa para todos ustedes que nos están viendo y con todos los detalles del concierto tan agradable, tan exitoso que fue el sábado, que vaya que te diste muy bien, muy, muy bien. Pues mira, fue ahora sí que hecho en casa, desde la cochera aquí de la casa para el mundo. Esta situación está muy interesante porque a men de saber, ¿verdad? Pues que estás prácticamente tú solito cantándole a la cámara, pues de repente te das cuenta que la gente te está viendo a nivel mundial. Entonces estuvo conectada desde Japón, Perú, Ecuador, Argentina, Australia, Estados Unidos, República Mexicana. O sea, de verdad que fue algo muy, muy, muy bonito. En esta ocasión sí le dedicamos un tanto más de espacio, pues a recordar la música de mi papá. Entonces fueron momentos muy, muy padres. Estuvo muy, muy bonito y concierto. Padrísimo, padrísimo. Oye, mi José Joel, ya entraremos a detalle un poquito más adelante. Nada más a la gente que todavía, eres muy famoso, pero a la gente que no te conoce. Los chavos, básicamente, ya ves que los millennials de repente no conocen luego a gente importante. Pero bueno, quiero platicar que tú inicias a los 13 años. A los 13 años es cuando incursionas tú en el mundo musical. Arrancas con vaselina. Todos recordamos. Somos parecidos, somos más o menos de la misma edad tú y yo. Exactamente. Más o menos, yo soy un poquito más. 32 años. 32 años, exactamente. Oye, pero vaselina, ¿quién nos recuerda ese trancazo de show? Fíjate, toda gente que se dedica a teatro musical en algún momento pasa por vaselina, ¿me entiendes? O sea, es una obra como que icónica. Es una obra que en definitiva te da unas tablas muy, muy, muy importantes. Dentro del momento que la hagas. A mí me tocó iniciar mi carrera justamente con ese proyecto tan padre donde me percaté que podía cantar, que podía bailar, que podía seguir la instrucción de un director. ¿Me entiendes? También de empezar a enamorar del escenario, del aplauso del público, del convivio con el público, con mis compañeros. Entonces, sí, fue un despertar muy, muy bonito. Antes de eso, yo era un chamaco normal. Me refiero que crecí en la escuela con mis primos, con mis amigos, los fines de semana, ¿sabes? O sea, ser muy, muy normal dentro de la opulencia, por supuesto, que era ser hijo de José José y de Anel. Pero mi madre, gracias a Dios, se decide quedar en la casa, educarnos como debe de ser. Tengo recuerdos muy, muy gratos de la chancla, por supuesto que sí. Y en base a eso te digo, pues somos la familia que hoy somos. Ya son más de 30 años de estar en esta carrera. Y como bien decías tú, cosa curiosa, mi comienzo fue en ese 1988. Y mucha de las nuevas generaciones, mucha de las gentes igual y no me ubican o no me conocen porque pues no hubo redes sociales hasta el 2000 y cacho. Entonces, gran parte de los inicios de mi carrera pues están como que guardaditos ahí justamente para que ustedes indaguen y pregunten. Pero pues muy contento porque sí hemos logrado cosas muy padres. Oye, mi consejo, ¿cómo fue tu niñez en ese cambio que tú precisamente decías de ser un chavo normal, común y corriente? Sí, por supuesto, con la sombra del príncipe de la canción de don José José que en paz descanse, que todo el mundo conocemos, queremos, es nuestro. Por supuesto, de tu mami Anel también. Pero digo, ¿cómo es tu niñez? Porque es una niñez normal, es una niñez común y corriente. Y cuando te empiezan a aplaudir, ¿qué haces? Es una niñez, bueno, normal dentro de lo que es, ¿me entiendes? Yo me acuerdo haber dado mi primer autógrafo a los tres años, cuatro años. O sea, se hace la gente muy linda. No me acuerdo ni qué puse, pero sí me acuerdo. Que fírmale, fírmale. Ahí puse un garabato, no sé. Es parte de lo que nos toca vivir, ¿no? Siendo la familia, siendo los hijos de esta gente tan importante, de mi papá que, bueno, pues, ¿quién no conoce a José José? Y mi papá siempre se encargó de procurarnos de tal manera con el público que nos sintiéramos como familia, ¿me entiendes? Todo el ambiente artístico yo los tengo como tíos, como primos, como familia, muy allegada. Toda la gente que al día de hoy hace favor de seguirnos en nuestras redes con la cual hemos crecido y demás. ¿Y cuánto los considero, en verdad, parte de esta familia bohemia y romántica? Entonces, gran parte de eso se lo debo a mi papá porque él siempre nos presentó así, siempre con esa familiaridad. Entonces, a donde íbamos, ¿verdad? Pues siempre había mucho cariño, mucho cuidado, mucho respeto por parte del público. O sea, crecimos con mucho amor, crecimos recibiendo y dando mucho amor. Y al día de hoy, pues, es lo que procuro, como bien dices, ya que mi padre no está, ¿verdad?, continuar con ese legado. No solamente en los escenarios, sino fuera de los escenarios, dando y recibiendo ese amor maravilloso. Oye, tu papá siempre fue muy amable. Ahorita que haces tu alusión, fue muy amable con los medios, fue muy amable con la gente. Fue muy humilde cuando la verdad era de los más grandes que ha dado México. Y me atrevo a decir América Latina. Y esa humildad la percibo en ti, José Joel. Te siento muy humilde, te siento muy familiar. Eso te lo enseñó tu papá. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Bueno, por supuesto que sí. Mi papá, mi mamá, la vida misma, ¿no? Pues tú te vas fogeando, vas conociendo. Gran parte de lo que me gusta de esta carrera es justamente esto. Conocer gente nueva, platicar el abrazo, la foto. O sea, es algo dentro de lo cual, si no te gusta, porque también de repente tengo compañeros que no les gustan, ¿no? Y pues ellos dicen o deciden llevar su carrera de manera diferente, muy respetable, pero a nosotros sí nos gusta, ¿sabes? Entonces, para mí es padrísimo este tipo de entrevistas, conocernos, platicarnos y demás. Y, por supuesto, te digo, pues creces viendo cómo mi papá trataba a su público, a los medios, a nosotros, a su familia. Entonces, pues definitivamente sí se te va pegando, ¿no? Claro, cómo no, por supuesto. Oye, después vienen los teños rojos. Ahí ya conoces a Angélica Vale. Bueno, déjame decirte, Angélica la conozco desde la panza de su mamá. Nos llevamos una o dos semanas de diferencia. Somos prácticamente hermanitos, ¿sabes? Entonces, desde muy chiquitos, pues en las fiestas, muchas revelaciones de placa, también ahí íbamos juntos. O sea, crecimos juntos en Vaselina, que yo empiezo mi carrera, pues Angélica ya llevaba cuantos y tantos años de estar en los escenarios. Entonces, en esa puesta, Angélica Vale y Alejandro Ibarra eran los protagonistas y yo pues estaba apenas entrando como ensamble. Pero para los teños rojos, su abuela, que en paz descanse, la señora Angélica Ortiz, me invita también a mi primer protagónico, que fue este, que fue justamente Los Tenis Rojos. Y fue una obra, pues, maravillosa, maravillosa, que en sí se establece para promocionar el primer disco de Angélica. Entonces, todos los temas del disco estaban en la obra. Angélica escribe la obra de tal manera, pues, que cumplieran las canciones. O sea, era un relajo maravilloso. Eran momentos muy, muy padres que viví en esos 15 a mis 16 años. A tus 16. Y luego llegan los 23 años cuando lanzas tu primer disco, Lo que Arde Dentro. 23 años, sí. Exactamente. Bueno, después de Los Tenis Rojos, seguí haciendo teatro. Terminé mi secundaria, terminé mi prepa. Justamente para ese año del 91, 92, es que mi papá toca fondo. Es que casi se nos muere. Gracias a Dios lo logran encontrar. Se lo llevan a Minnesota, sale adelante, etcétera, etcétera. Ahora grabamos el dueto de La Fuerza de la Sangre, que esto fue en el 94. Trabajé con él en el 94, 95, 96. Y para el 97 regreso a hacer un poquito de teatro, otra vez con Angélica Vale, con Alejandro Gough, que estaba comenzando a tener auge como productor. Nos aventamos una puesta en escena de Blancanieves, que nos fue maravillosamente bien. Y lo digo con sorpresa porque era el cuento de Blancanieves. No era otra cosa más que el cuento de Blancanieves. Y bueno, nos quedó tan bonita que de veras la puesta duró casi dos años. Yo tuve que dejar la puesta porque justamente empecé a trabajar en mi primer disco. Y bueno, pues esa Blancanieves también tengo recuerdos maravillosos. Se graba el primer disco y curiosamente nunca sale, no pasa nada con ese material porque yo lo grabo en Polygram Latino, que se fusiona ese 98 con Universal aquí en México. Y pues fue una de esas casualidades de guerra donde mi disco lanzamiento, chin, se perdió. Entonces, de ahí regreso a hacer teatro. Ya las grandes franquicias de Broadway estaban llegando a México. Bella y Bestia, Ren, le siguió Fantasma en el ópera, que es donde yo me integro otra vez. Y me tocó hacer Fantasma, Hombre de la Mancha, Miserables, Cero Sañador. O sea, estuve trabajando un buen rato con Ocesa. Y de ahí lo empiezo a intercalar con Centro Nocturno. Perdón, ya me gusta hablar mucho, pero me imagino. Está muy bien, está muy bien. Las siguientes preguntas, ¿no? Empiezo a intercalarlo con Centro Nocturno. Y realmente es hasta ese punto en donde al día de hoy he hecho teatro, mucho teatro, por supuesto. Centro Nocturno, y de repente te invitan a la tele, de repente te invitan a la radio, de repente hago doblaje también. Pero realmente ahorita, ahorita en lo que estamos, de tres años para acá, estamos ya más concentrados en esta faceta de solista, de compositor, porque esos temas, ese disco que no acaba de salir, lo estamos recuperando ahorita porque son temas míos. Entonces, bueno, te digo, pues hay mucho movimiento ahorita en la carrera, gracias a Dios. Fíjate ahorita ya que te fuiste hasta el disco, mi querido Joel, y que ya llegamos prácticamente al 2020 tan rápido. Sí, ya acabamos, gracias. Sí, sí, ya acabamos. Oye, yo me quedé con esa parte, porque muchos no te conocen a ti, José Joel, en el tema del doblaje. Y estuviste participando ahí en El Señor de los Anillos, algo que casi nadie sabe. Es algo muy, muy bonito, porque están en El Fantasma de la Ópera, me invitan a las audiciones de José el Rey de los Sueños, que fue esta producción de Dreamworks que le siguió al Príncipe de Egipto. Y entonces fui y les gusté mucho, me quedé con el papel de José, tanto hablado como cantado, porque era musical también. Entonces me gustó, me gustó. Oye, en ese inter, ¿verdad? Pues estaba ya el runruneo de que a lo mejor se hacían más películas de Star Wars, el episodio 1, 2, 3, como podrán ver, soy fan. ¿Verdad? Entonces pues digo, oye, pues me gustaría, me gustaría. Y en lo que me gustaría, se vienen las audiciones para ser los personajes de El Señor de los Anillos. Entonces, pues sí, cómo no, con todo gusto. Pero yo quiero en las de Star Wars, sí, sí, pero ahorita primero es esto. Y me quedé justamente con el personaje de Pippin, que es el Hobbit que canta, ¿verdad? Entonces, pues bueno, cuando vean El Señor de los Anillos con el doblaje al español, Pippin soy yo. Hablado y cantado también, que fue una experiencia maravillosa, porque bueno, pues El Señor de los Anillos es un mundial. Pero yo quería estar en Star Wars. Star Wars. Star Wars, Star Wars. Total que entonces me invitan para el episodio 2 de Star Wars, porque a qué lata, dime, dicen, ya, te encontramos un personaje y te puedes hacer. Y dije, oye, qué maravilla, me va a tocar Mace Windu, me va a tocar Jango Fett, me va a tocar, bueno, cuando vean el episodio 2 de Star Wars, familia. Cuando están en el coliseo, cuando están agarrando a trancasos los jedis con los bichos, con los grandes y demás, cuando Obi-Wan está a punto de darle el trancaso al bicho ese grandote, hay dos robotitos, dos robotitos que se ven y se dicen uno al otro, oh, oh, entendido, ese soy yo, ese soy yo. Ahí está, ahí está. Lo tenía que decir y lo dije. Bueno, pero oye, ya estuviste en Star Wars. No, 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 aparte que es una escena buenísima, es una escena de las épicas. No, 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 pero además, ¿sabes qué es lo maravilloso que son? O sea, son películas tan, 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 tan socorridas, ¿sabes? Y que todo el mundo quiere saber y demás, que realmente y literalmente solamente estás viendo la escena. O sea, es como si te tapo todo esto así y nada más estás viendo la boca para que entonces digas lo que tienes que decir. No puedes ver absolutamente nada para que no vayas con el chisme. Entonces son, 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 son cosas padres. Son, son cosas padres que me han tocado vivir. Y te digo, este, este, pues eso ya, ya, ya tiene sus, sus, sus añitos. Doblaje ahorita no he hecho más porque te digo, pues hubo, ha habido mucho teatro, mucho acento nocturno. El, el, el desgaste es, es, es interesante porque cuando tenías la matiné y de la matiné te ibas al, 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 al teatro de tarde noche y luego de ahí te ibas a la misa de gallo, ¿me entiendes? A cantar a la medianoche. No, hombre. Y luego al día siguiente, al día siguiente, acababas así que decías que nos sentimos. Pues estamos, este, concentrados nada más en esto, en esto que es el, pues, la, la promoción del nuevo disco. Oye, ahorita que platicabas del disco, mi querido José Joel, estaba escuchando hace ratito en Spotify, tú, sencillo, me gustaría, que me llamó la atención que, bueno, estás arrancando como solista prácticamente, apenas hace un año se cruzó la pandemia, ahorita vamos a platicar de ella a ver qué, qué es lo que estás organizando, pero me llama la atención, eh, 111 mil reproducciones, una canción de José Joel, es un trancazo. Te está yendo muy bien. Es, es muy, 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 muy buena noticia, de hecho, creo, yo también, yo me sigo acostumbrando a todo este movimiento de, de las redes y, y de lo digital y demás y cuánto, pero, pero me están diciendo, pues, que ya con, o sea, con, con ese número de descargas, pues ya somos disco de oro, ¿me entiendes? Con el sencillo, que antes era el, el, el disco completo, pero ahora lo puedes dividir de tal manera que es lo que estamos haciendo, que ya salió, me gustaría, estamos ahorita promocionando lástima, que es el segundo sencillo, que justamente se atrasó un poquito por la pandemia, ahorita lo platicamos, pero muy contento porque, como bien dices, a mis cuarenta y tantos años de edad, ¿verdad? Este, me estoy dando, o sea, estoy teniendo mi lanzamiento solista, o sea, esta carrera, este, está llena de, de sorpresas, definitivamente. Oye, o sea, sí, 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 son, son, son temas míos, ok, perdónito. No, no te preocupes, es que iba a decir con respecto a lo que, bueno, voy a decir con respecto a lo que está comentando José Joel, es que dice, sí, a los cuarenta y tantos, pero yo creo que también en esta carrera hay un punto en el cual dices, si alcanza cierta madurez y es cuando sale este disco, sale este hijo, dices, guau, sale mejor que mi anterior trabajo, ¿no? Ni antes ni después, eso me queda muy claro dentro de los tiempos de Dios, que estoy ahorita viviendo lo que estoy viviendo, que honestamente, pues dije, bueno, pues lo del disco no se dio, no va a ser, yo me sigo haciendo mis otras cosas, y ahorita te digo, pues con esta situación en donde resulta ser que sí hay un interés, ¿no? Pues por conocer la música, por conocer los escritos y composiciones de José Joel, pues estamos trabajando con una casa productora internacional, oficina productora internacional que se dedica justamente, pues a financiar este tipo de movimientos, entonces, pues están muy contentos, porque vamos muy bien, y la gente ha respondido muy bien, amén obviamente, pues de cantar la música de mi papá, que eso lo vamos a hacer siempre, ¿sabes? Pues el hecho que yo pueda también decir, pues ahí está mi granito de arena, ¿no? Pues ahí estoy yo, estamos muy contentos, la verdad que sí. Y aparte lo haces muy bien, aparte lo haces muy bien, digo, no te lo ganaste nada más por ser el hijo del príncipe. No, mi hermano, sí, eso sí que le quiero dar al público, han sido muchos años, muchos años de momentos muy bellos, por supuesto que sí, pero también de obstáculos a vencer, de momentos no tan bellos, pero pues aquí estamos, aquí estamos. Claro, por supuesto. Oye, por esto de la pandemia, ¿se canceló algún tour, mi querido José Joel? Y vas a tener un tour, ¿no? 2020, ¿y qué pasó? Estábamos, bueno, sí, estábamos viniendo ya con un esquema de trabajo muy importante desde el año pasado que empezó la promoción del sencillo, me gustaría, estoy hablando marzo del año pasado, empezó ya un trabajo serio de promoción junto con la gira, con los shows y demás, y la verdad es que, bueno, pues viene la muerte de mi padre el año pasado, y de ahí se dieron otras tantas situaciones personales que nos echaron un poquito atrás el lanzamiento del segundo sencillo, Lástima, que es el que tenemos ahorita, tendría que haber salido justamente en esa primera quincena de octubre, pero fallece mi papá días antes, entonces nos seguimos trabajando y Lástima se lanza hasta febrero de este año. Pero bueno, pues entonces marzo, ¿verdad? Pues entra la pandemia, entonces otra vez se echó para atrás todo, teníamos una gira ya muy, muy, muy pactada para Ecuador, y ahí seguirnos para Argentina, seguir trabajando República Mexicana, Estados Unidos, tenemos invitación para Japón, lo cual está muy, pero muy, pero muy interesante, pero obviamente ahorita todo estendremos, porque bueno, seguimos esperando que se reabre el mundo. Ahorita, ahorita, justamente el fin de semana pasado, el antepasado, el 7 y 8 de agosto fuimos a Denver, ya fue nuestra primera fecha presencial, y estuvo muy curioso porque llegas al lugar, ¿verdad? Y pues el lugar es de 500 personas, 400 personas, y obviamente tenemos que dividir el espectáculo. ¿A qué me refiero con esto? Que solamente puede entrar la capacidad al 50%. Entonces tú vas a hacer un show, pero dos veces, para que la gente que se junta en un solo show pueda verlo el viernes y el sábado. Entonces, bueno, pues está interesante esta nueva manera para seguirnos cuidando, para seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Pero Estados Unidos, acuérdense que va un poquito más adelantado en toda esta ocasión. Entonces ahorita parece ser que lo que empieza a ser septiembre, octubre, trabajaremos fechas por allá, en lo que pues ya podemos regresar a la República. Ok, oye, no, pero aparte interesante, porque con toda la gente que hemos platicado del medio artístico, mi querido José Joel, es la pregunta que les hacemos, ¿qué va a pasar? Nadie tiene la certeza exacta de lo que va a suceder aquí en México, pero, oigo, más o menos, siempre estamos copiando a Estados Unidos, ¿no? Y más o menos, yo creo que va a suceder lo mismo. O vas a tener que hacer dos shows cobrando uno, o nos vamos a tener que ir por lo online. Pero en ese sentido, ¿qué pasa con el contacto con la gente? Porque, digo, tú lo has vivido de primera vez. Y es igual, es igual estar cantando en la computadora. Los, mira, los conciertos en vivo, los conciertos online, obviamente, si los pudiéramos hacer cada semana, ¿no? Como procuramos trabajar nosotros, cada semana se harían. Pero, pues, obviamente se pierde la magia porque justamente no hay ese contacto con el público. Nosotros trabajamos jueves, viernes, sábado, viernes, sábado, domingo, qué sé yo. Y trabajamos de manera constante porque, pues, vas al público, ¿no? Y entonces el público ya sabe que además del show, pues, está la foto, el apapacho, el cotorreo, ¿sabes? Es padrísimo. Los conciertos en línea son una muy buena opción, pero tampoco los puedes gastar tres, cuatro veces al mes. Entonces, una vez al mes, cada vez dos meses, qué sé yo, conforme vayas vibrando. Obviamente de eso, pues, no alcanzas a sacar tu mes, no alcanzas a hacer todo lo que tienes que hacer, pues, porque te faltan otras tres semanas de ver qué estás haciendo. Entonces, sí, hay una incertidumbre en el sentido que yo creo que nadie, nadie pensó que de veras nos íbamos a aventar cuatro meses de no hacer nada. Yo pensé que iban a ser dos, tres semanas, como la influenza en su momento, recordarán ustedes, que bueno, dos, tres semanas y ya lo controlamos y seguimos. Y aún así, ese mes que no tuvimos trabajo, pues, nos pegó a todos. Ahorita vamos para cuatro meses, mi hermano, que de veras los que tienen ahorritos, qué bueno, los que tienen que salir, que salgan con los cuidados necesarios. Pero nosotros, o sea, si yo, 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 en mi caso, pues, ahorita ya estoy ya con la necesidad de ver qué sigue, ¿me entiendes? Porque, pues, todo cerrado, pero la renta, el gas, la luz, el súper, eso, eso sigue. Hay que ver qué hacemos. Oye, la modalidad de autoconcierto, mi querido José Joel, ¿no te gustaría probar? ¿El autoconcierto? Ah, caray, ¿es igual es? No has escuchado. Ahorita está la modalidad de autoconcierto. De hecho, ya se dieron, se dio dos, 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 este, autoconciertos aquí en México. Uno fue de Moderato y uno que fue de Elche y Mimi, que se dieron. Y fue ahí en el Parque Bicentenario, uno. Y otro fue en el Foro Pegaso. ¿En el auto, en el auto, pues, cómo? En el auto. Entras en el auto, este, no sé, en el auto caben cuatro personas, cinco personas. Esas personas entran y te dan gel, te dan esto, hay códigos QR para que tú pagues, tú te digas, etcétera, etcétera. Y el escenario es presencial. O sea, tú estás en el escenario, ellos están en el auto y es autoconcierto tal cual. O sea, tú estás en vivo con pantallas grandes para que te vean. Mira, no habías escuchado eso. Tú estás en vivo. Está interesante. Sí, deberías de checarlo porque, la verdad, ahorita muchos artistas, muchos cantantes están tomando esta modalidad del autoconcierto. Se vienen del trig en esta semana. Ya fue el de Moderato. Oye, Leo, y los están dos. No, y los stand-up están con lo mismo. Stand-up está con auto, no sé cómo le dicen ellos, pero es la modalidad de presenciarlo con tu auto. Te metes como el autocinema. Pues está interesante. Lo vamos a checar, claro que sí. Bueno, mira, como dato, por ejemplo, a Mimi y a Ilse les fue bien. Hubo un aforo de 200 autos, aproximadamente mil personas. Pues creo que esto como para recuperar y reactivar el momento a los artistas, pues les ayudaría bastante. Es que, bueno, reactivarnos nosotros y también el público, pues la necesidad que tiene de salir, ¿no? Y de empezar a hacer, pero también sabemos que todo mundo está gastado. Entonces, te digo también, esto es algo interesante, que esta modalidad de los conciertos en línea, tampoco es que estamos cobrando un cover de 1,500 pesos, ¿me entiendes? Es algo simbólico para empezar a nivelar un poquito la economía, porque sabemos la necesidad, tanto nuestra, artística, ¿no? Como del público también, que pues ahorita no están para andar gastando 1,500 pesos en boletos. Entonces, pues esto es interesante. Sí lo vamos a checar y si le damos para adelante, pues ya les avisamos. Oye, muy importante, muy importante que se empiece a calentar la economía. Como tú dices, José Joel, sí es muy importante que empiece el flujo de efectivo a moverte la ganada. Sí, efectivamente. Y a calentarse, por supuesto que sí beneficia mucho. Oye, si te parece, te vamos a hacer unas preguntitas rápidamente, nada más antes de entrar a eso. Tu Facebook, esto que estás haciendo de platicantando, ¿qué es, mi querido Joel? Pues esto, mira, es una idea que se dio en el estricto sentido de empezar a preparar lo que va a ser el primer homenaje, perdón, aniversario lucruoso de mi papá. ¿Sabes? Empezamos con la idea justamente de hacer algo diferente, porque pues ya sabemos que los que cantamos, pues vamos a cantar su música, y entonces le cantamos su música, y entonces ¿qué hacemos? Pues le cantamos su música, y sí, por supuesto que sí. Pero dentro de estas pláticas lo que estamos procurando es justamente darle un giro diferente a la persona de José José, ¿no? O sea, de todas estas luminarias, toda esta gente maravillosa, mi familia artística que se ha sumado a este proyecto, pues se pone a platicar de cómo se conocieron, de qué estaban haciendo, si lograron trabajar juntos, sus anécdotas de risa, sus anécdotas de llanto. Entonces, pues hemos ido recopilando bastante información ya ahorita, que justamente para ese aniversario subiremos a nuestro canal de YouTube, para que la gente lo pueda ver, a mí de la gente que nos ha seguido, pero para que lo tengan ahí. Y toda esta gente maravillosa que se ha ido sumando, obviamente estamos viendo la manera de poder hacer algo bonito, ¿no? Para esos inicios de octubre. Entonces, pues sí, es algo que se sigue dando, que ya tenemos muy tupidito de aquí justamente a la fecha del fallecimiento de mi papi, y estamos aterrizando, pues ver qué más podemos hacer. Ok, ¿la gente te puede seguir entonces en esta plataforma? Sí, bueno, nuestras redes sociales es José Joel Oficial, de ahí se desprende todo, está la página de Facebook, está Instagram, está Twitter, está YouTube, José Joel Oficial, ahí estamos a sus órdenes, ¿no? Para que por favor nos den hartos likes, y nuestra música a través de Spotify y todas las plataformas digitales, por supuesto que se ponen José Joel y ahí aparece. Perfecto, mi hermano. Y aquí, Olito, ¿empiezas con la pregunta? Vamos con la primera pregunta, me quedó José Joel. Oye, ¿qué haces para mejorar como artista? ¿Qué hago? Pues mira, siempre hay una preparación constante, ¿sabes? Siempre estamos viendo las nuevas tendencias, por supuesto que sí. Me refiero a todas estas fusiones tan interesantes que de repente se dan, ni cuánto, este, yo, yo, yo en lo particular, yo soy romántico empedernido, yo soy de la vieja escuela, yo soy bohemio, yo soy de la balada, de la balada pop, ¿no? Y este, y la verdad es que, pues bueno, siempre, siempre con tus clases de vocalización, cuando nos toca hacer teatro, pues siempre hay cursos, ¿no? Que debes de tomar, que puedes tomar para seguir acrecentando tu conocimiento. Siempre estar preparado. Fíjate, mi papá me decía, hay una gran diferencia entre ser famoso y ser artista. ¿Quieres ser famoso? Métete a un reality, métete a un big brother, ¿sabes? Encuérate, mata a alguien, qué sé yo. ¿Quieres ser artista? Prepárate. Alguien con preparación siempre va a tener que hacer. Y ha sido mi caso porque siempre hemos estado haciendo algo, entonces en base a eso, pues es que seguimos creciendo y siempre, pues preparándonos. Muy bien. Si pudieras viajar a través del tiempo, a cualquier tiempo, a cualquier año, ¿a dónde viajarías? Híjole. Mira, honestamente, me encantaría haber conocido físicamente a Jesucristo, a Jesús, ¿sabes? O sea, seguir. Y es muy curioso porque cuando lo manejo en mi cabeza, digo, bueno, pues yo llegaría y pues él ya sabe quién soy, ¿no? Y de dónde vengo y por qué estoy aquí. Nada más le diría, Señor Jesús, gracias, mucho gusto, ¿no? Este, traigo mi teléfono, me permite una selfie. Ah, padrísimo, ¿sabes? Y me atrecería. Sí, 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 o sea, la verdad es, una de las personas, digo, nosotros somos cristianos y pues en definitiva tenemos a Jesucristo en el centro de nuestras vidas. Entonces, sí, sí me encantaría físicamente poderlo ver, ¿no? Y decir, ahí está Jesús, qué maravilla. Padrísimo. ¿Otra pregunta? Nada más para que sepas, yo contesté lo mismo que tú, igualito. Amén. Amén. Más, milito. Si pudieras ser otra persona por un día, ¿quién te gustaría ser? Ándale. Uy, está buena, fíjate, otra persona por un día. Nada más por un día, un mes, ¿no? Para sacarle jugo. Otra persona por un día, fíjate, eso estaría interesante. Me gustaría ser algún, o sea, algún, algún deportista, ¿sabes? No sé, a lo mejor Messi, a lo mejor Ronaldo, a lo mejor Phelps, o sea, alguien, alguien que destaca por su capacidad física, me gustaría saber qué sienten ellos, ¿no? O cómo vibran, cómo manejan la adrenalina de estar en una olimpiada, en un estadio lleno, metiendo un gol, el gol ganador. O sea, sería algún tipo de deportista fuerte para conocer ese tipo de adrenalina. Muy bien, muy bien. Padrísimo. Parecida, mi querido José Joel, si mañana te levantaras con alguna nueva habilidad, ¿cuál sería? Uy, yo creo que poder volar, fíjate, poder volar o ser antibalas. ¿Sabes? Que me rebotaran las balas, no, hombre, imagínate todo lo que pudiéramos hacer por nuestro país. Si nos rebotaran las balas, pero yo creo que sería volar. Y mucha gente me imagino que te dice esto porque la sensación de poder volar es algo que sí, 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 definitivamente poder volar. Es la libertad, ¿no? Es la libertad de poder moverte con la tierra. Oye, otra pregunta. ¿Tienes alguna manía, José Joel? Manía como tal, pues no, fíjate que no. No, de repente, de repente cuando estoy nerviosito, me jalo los pellejitos del dedo, pero manía sí. O sea, a ver, defíneme manía, o sea, ¿qué sería una manía? No sé, por ejemplo, yo por ejemplo lo que tengo es comerme las uñas, pero no sé si se refleja como una manía. O, por ejemplo, otra manía pudiese ser, hay algunos artistas que tienen la manía de tener algo en su, en su, en su, ay, ¿cómo se le dice? Y se me fue, bueno, ahí donde ellos están, en su, es que iba a decir quirófano, pero no es quirófano, es su camerino, es su camerino. Y hacen algo antes de, ¿no? Ah, ok, 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 ya, 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 ya. O alguna otra manía, no sé. Pues mira, manía como tal, ¿no? Pero pues obviamente cada vez que vamos a llevar a cabo un trabajo, qué sé yo, que vamos a salir a cantar, escena y cuánto, pues sí, una oración, ¿no? Este, te entregas, este, te, 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 te entregas para que caiga la bendición, para que todo salga bien. Este, no, o sea, no sé si la oración se pueda manejar como manía porque pues estamos en constante oración, ¿no? Este, pidiendo por tu familia, pidiendo por la salud, pidiendo por nuestros mandatarios, o sea, se sabe, pero manía de esas como tal, así de que a donde llego tengo que poner o que hacer. Pues no, realmente no. Cuando nos toca teatro, pues este, vas poniendo fotos, ¿no? De tu, este, de tu familia, de tus amistades, de lo que vas haciendo. Pero, pero no, o sea, realmente no. Te digo. Es que eso, eso pudiera ser una manía, ¿no? De repente cuando hay nervios y los pellejitos. Es que eso, eso pudiera ser una manía, ¿no? Poner como fotografías de algunas, algunas familias. Pero tampoco es algo que si no hago, entonces no salgo escena, ¿me entiendes? O sea, pues es algo que ponen tus fotitos y, y si no hay fotitos, pues no, no, no hay. No hay fotitos. Porque a mí sí me gusta mucho, siempre ahí es música, fíjate. A lo mejor ya es así a donde voy. Mi, mi, mi bocinita, siempre hay musiquita, siempre hay un ambiente así, este, movido. Entonces a lo mejor ya eso puede ser. Claro. Ok, muy bien. Y quiero consejo, él, si en este mundo solamente hubiese hombres y mujeres que fuesen copias exactas tuyas, ¿cómo sería el mundo? Copias exactas mías, ay. Pues mire, yo creo que sería un mundo mucho más tranquilo, definitivamente. Me considero una persona muy tranquila, muy de mi casa, muy de mi familia. El tiempo libre que tengo me lo paso, valga la redundancia, aquí en mi casa con mi nena, con mi hija. Soy mucho de videojuegos, soy mucho de juguetitos, de estar coleccionando. Esa puede ser una manía también. Esa puede ser una manía. Los años, ¿verdad? Pero la verdad sería un mundo mucho más tranquilo, mucho más amigable. Procuro, ¿sabes? No tener riña con nadie, no meterme con nadie. Todo el trabajo que he logrado al día de hoy lo he logrado por el talento que Dios me da, sin pisarle los callos a nadie, ni sin estarme metiendo en chismes, dines y diretes. O sea, soy una persona muy tranquila, entonces yo creo que sería un mundo más amigable y más tranquilo. Oye, ¿qué alimento no puede faltar en tu cocina, José Joel? Uy, frijolitos y quesadillas. Guau, delicioso. Sí, pero de toda la vida, fíjate, cuando vivía en casa con mi mamá, pues, que llegaba de trabajar, siempre, siempre me dejaba una ollita con frijolitos negros y tres, cuatro quesadillitas, ¿no? Hombre, me las comía y luego con chilitos. ¡Ay, qué rico! No, 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 ya el día de hoy, yo sobrevivo con frijol y quesadilla. Ahí está. Riquísimo. Ya se me antojó, ¿eh? Ya se me antojó. Sí, de hecho, ahorita a mí también, ya se hambre. Oye, mi querido José Joel, ¿qué actor te gustaría que interpretaría tu vida si hiciesen una película? Una película, pues, de la vida de José Joel. Guau, guau. Oye, qué buenas preguntas, este, Chas. Pues, mira, tanto Brad Pitt y Tom Cruise, que dicen que me parezco, ya están muy grandes. A ver, pues, actores ahorita chavos, bueno, chavos, digo, 35, 40 añitos, chavos, caramba. ¿Quién anda por ahí ahorita que, este, que me gusta ver, a ver, ahorita que andamos viendo? Bueno, mira, en su momento, este, Robert Downey Jr. me gusta mucho como actor. Siento que tenemos, este, este, cierta afinidad actoral, me refiero, que se ve que también es muy dicharachero, muy buena onda, ¿sabes? Muy, este, payaso. Yo soy muy, muy, muy payaso en el buen sentido. Me gusta entretener, me gusta que la gente esté contenta, me gusta que la gente se ría. Entonces, Robert Downey, este, podría ser una buena opción. Y ahora que ya ves que digitalmente les quitan arrugas, les ponen pelo y demás, ¡eh, hombre, maravilloso! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Robert Downey, bueno, Joaquín Phoenix, definitivamente. Ahorita que también se aventó un guasón impresionante. Yer, como actor, me ha gustado mucho también su, 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 su trabajo, su trayectoria, es una, es muy, muy nítida, ¿sabes? ¿Quién más? Yo creo que, yo creo que por ahí, por ahí, o sea, dentro, dentro de ese rubro de, de, este, de, de actores que son, pues, muy polifacéticos, ¿sabes? Que te pueden hacer un dramón impresionante, pero que se prestan también para una comedia, pero que se prestan para otras cosas. Por ahí, por ahí no hubiera yo. O sea, soy fan tanto de uno como del otro. Pardísimo. Oye, ¿alguna experiencia que hayas tenido con algún fan, así que nunca hayas olvidado? Ah, que nunca he olvidado. Mira, hay gente muy, muy linda. Pasó algo muy, muy curioso en el Fantasma de la Ópera, estoy hablando de, en el, en el año 2000. Mi personaje no era el, el, el Visconde de Shani, era Raúl Visconde de Shani. Y ya que empezó la temporada, de repente hubo como un mes que llegaba yo a mi camerino y me dejaban folders. O sea, si me dejaban un folder con, con escritos, como con misivas, con, con cartas. Era muy interesante porque no sabía de quién venía, no sabía quién me lo estaba dejando. Y pues iban relatando, ¿me entiendes? O sea, como, como metiéndose a la historia de la obra, en donde sí, porque el Visconde entonces llegó hoy y visitó y ta, 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 en papel membretado, muy bonito, con letra, en manuscrito. O sea, se hace muy, muy bien hecho. La primera vez que llegó dije, bueno, pues algún detalle de alguien pregunté y nadie me supo decir nada. Pero durante todo ese mes, cada semana, me llegaba una nueva misiva, una nueva carta y demás. Y de repente se empezó a convertir en el hecho de que, pues es que yo estoy enamorada del Visconde y yo quisiera que me hiciera caso. O sea, entonces yo empecé a decir, bueno, espérame, si es alguien que de repente alguien le da acceso, que de repente se mete al camerino y me está dejando estas cartas. Nadie me sabía decir nada. Total que como a los tres meses, pues ya resultó ser que sí, una fanática, fanática de la obra, por supuesto. Mía también, pero de la obra, ¿sabes? Y estaba, bueno, pues enamoradísima del personaje del Visconde, ¿no? Que pues también era yo, entonces pues ya nos conocimos. Y gracias a Dios no llegó a más, me refiero, pues que entendió, ¿no? El hecho de que pues es un personaje de más y cuánto y la foto y el recuerdo. Y fue algo, o sea, de lo más elaborado, pues, que me ha tocado vivir con una fan. Y de hecho creo que por ahí tengo los escritos todavía. ¡Guau! Lo guardaste, qué padre. Sí, fue muy interesante, sí. Qué padre. Oye, qué bonita, qué bonita historia, ¿eh? Eso sí, es un fan. Sí, 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 te digo, o sea, fan, 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 ¿no? Y luego te hacían figuritas y plastilinas y dibujos. O sea, el teatro es tan mágico por lo mismo, ¿me entiendes? Porque la gente va a ver la historia, la gente va a ver la producción dentro de estas grandes producciones. Pero también la gente pues va a ver a su artista, ¿me entiendes? Entonces se conjuga y se hace un grupo de fanaticada muy, muy, muy padre para el teatro, ¿eh? Muy bien. Oye, mi hermano, aparte de tu padre, que sé que lo admiras mucho, lo admiraste mucho, lo amaste mucho. Pero ¿a qué otro cantante mexicano admiras? Mexicano, fíjate, me gusta Luis Miguel. Definitivamente creo que de las nuevas generaciones, Luis Miguel ahorita pues es como el que va llevando la rienda, ¿me entiendes? Luis Miguel, Alejandro Fernández, por supuesto que sí, mexicanos estamos hablando. Luis Miguel, Mijares, Emanuel, ¿quién más, quién más? Y curiosamente te digo, pues ya son de 45 a los 50 a los 55. Hay un gap ahí interesante, ¿no? En donde de repente pues de toda esta gente que de repente se vinieron los duetos, ¿no? Camila, Sin Bandera, Rake, bueno, que son tríos Río Roma. O sea, me gusta la buena música, me gusta poder cantar melodías, me gusta escuchar sus arreglos, ¿me entiendes? Entonces toda esta gente mexicana me gusta. Es lo que yo traigo en mi playlist. Ya un poquito más para acá, Yuri, bueno, por supuesto Yuri, María José, Carlos Rivera ahorita, ¿no? Pues que es de los más jóvenes, de los nuevos talentos, pues que no tiene ni dos ni tres, bueno, como tres o cuatro años que ya es Carlos. Es lo que escucho ahorita, es lo que me gusta escuchar. Obviamente pues ya a nivel internacional, bueno, Maná me gusta mucho también como grupo, Maná me gusta mucho. A nivel internacional, Alejandro Sanz definitivamente como cantautor dentro de esa onda más bohemia, ¿no? En su momento Ricky Martin también, pero más pop, más para bailar. Chayanne, ¿qué más, qué más, qué más? Pues por ahí, te digo, por ahí, por ahí se mueven, George Michael, por supuesto. Michael Jackson, que bueno, Michael Jackson, pues por donde lo veas es un artistazo. ¿Qué más, qué más traigo ahí en lo mío, en lo mío? Pues ahí, en esas esferas me muevo. Oye, antes de que Leo te pregunte del perreo, porque sé que te voy a preguntar del perreo. Sí, te dejan de preguntarte, fue un, por ahí escuché rumores en que en algún momento ibas a hacer un dueto con Luis Miguel. No, muy bueno, me dijeron, ¿con quién te gustaría? Ah, ok. Me encantaría con Luis Miguel, me encantaría con Alejandro Sanz, por supuesto, me encantaría en su momento, por supuesto que sí. Porque te digo, pues es gente que yo admiro, es gente que traigo, es gente que escucho, es gente que... Pero porque son tus cuates, José Joel, ¿no? Yo he visto fotos tuyas con Luis Miguel desde Chavilla. Pues bueno, pero bueno, a Luis Miguel no lo veo hace tiempo, ¿me entiendes? Alejandro Sanz, curiosamente, no tengo el gusto de conocerlo físicamente. Pero es gente que admiras, ¿me entiendes? Sí, sí, en algún momento pueden pasar muchas cosas en donde se puede llegar a dar, por supuesto que sí. Entonces, no es el hecho de que dije, ya mañana grabamos. No, 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 me encantaría, por supuesto que sí, ¿no? Con Luis Miguel, con Alejandro, con el mismo Carlos Rivera, con Yuri, por supuesto. O sea, sí, sí, sí. Y te digo, ahí anda, ahí anda, ahí estamos. Oye, ¿con Michael Bublé? Michael Bublé, por mera, Michael Bublé es otra persona que traigo también en mi... En mi playlist, Frank Sinatra, por supuesto, que de ahí viene la descendencia de Michael Bublé. Rod Stewart, ya hablando de esto, Rod Stewart, un disco de música contemporánea americana riquísimo. También te digo, o sea, la buena música es lo que me llama la atención. Tengo mucha música instrumental, tengo mucho soundtrack de películas, tengo mucho soundtrack de videojuegos, que los videojuegos también de repente se avientan unos scores maravillosos. Entonces, te digo, la buena música desde chiquito. Mi papá siempre, siempre en la casa, mi casa, su casa, siempre con buena música, ¿sabes? Con ópera, con jazz, con blues, con bossa nova, con muy, muy buena música siempre. Sinatra, Valverde, San Jornal. Oye, hablando de ese orgullo, mi querido José Joel, de Sinatra, lo tengo que decir, que Sinatra, ¿qué sientes tú que Sinatra, que bueno, es una de las grandes voces de toda la historia, haya dicho que José José era el mejor cantante de México, el mejor cantante? No, 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 y además, espérate, porque ya entrando en el chisme, mi papá nunca, nunca pudo grabar con Frank Sinatra por brotasias y tonteras de las disqueras. ¿Pero él quiso hacerlo? No, 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 José José dijo que no quería nombre a mi papá, pues bueno, o sea, si alguien tenía mi papá como ídolo, era al señor Frank Sinatra, y estaba ávido de poder hacer algo con él, y por cosas, te digo, políticas y tonteras de las disqueras, nunca se pudo hacer. Entonces, imagínate, cuando el señor dice, no, 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 para mí el señor José José es el chido nombre a mi papá. Bueno, ahora bájalo de la nube a ver qué cosa. ¿Y si te lo llegó a platicar? ¿Te llegó a platicar eso a ti? Claro, no, 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 claro. De hecho, lo fuimos a ver, o sea, si fuimos a ver, mi papá me llevó a ver a Frank Sinatra aquí, de sus últimas presentaciones aquí, no recuerdo si fue en, en, ay, ¿cómo se llama? Este, ay, se me fue el nombre, el de los deportes, el Palacio de los Deportes. Palacio de los Deportes. En México, porque era un lugar grande, y fuimos, y compramos nuestro boleto, y fuimos a ver el show, y por X, Y o Z, pues ya no, ya no pudimos llegar a él, ya no pudimos pasar a él, ¿por qué? Porque te digo, no íbamos bajo ningún trato especial, sino que mi papá me dice, te invito a ver a Frank Sinatra, viene a México y a comer los boletos, vamos. Ah, pues padrísimo. Pero te digo, ellos, ellos tuvieron la oportunidad de, 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 de conocerse en otro momento, pero en ese, en ese espectáculo me hubiera encantado, imagínate yo mi foto, ¿no? Mi papá con Frank Sinatra, no se pudo, pero, pero, pero si alguien admiraba a mi papá, era así Frank Sinatra, claro que sí. Qué padre. Muy bien. Qué padre. Oye, yo ya como última pregunta, mi querido José Joel, este, ¿qué palabra crees que te describe mejor? Ah, híjole. Mira, es que. Buena palabra, ¿eh? Va a ser un reto para José Joel, una palabra. Sí, 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 voy a poner como Anaya ahorita, no, 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 nada más una palabra, ¿se acuerdan? El debate ese que tuvo, nada más una palabra, una palabra. Una palabra. Mira, sin, sin querer sonar mamila, ni mucho menos servicial. Yo creo que ahí, yo creo que ahí entran varios, varios de los aspectos que yo tengo, tanto de manera personal, familiar, como artística, siempre es el, el, el estar al servicio, el que se les ofrece, el que necesitan, el cómo los tengo contentos, el cómo están tranquilos, ¿no? Este, este, cómo, cómo, qué puedo hacer yo para que ustedes estén a gusto. Y la verdad es que, pues, yo creo que dentro, dentro de esa palabra servicial, pues, ahí, ahí me, me acomodo. Eso acabas de decir, mi querido José Joel, tiene un, un, un tinte espiritual, un tinte religioso, porque es muy bonito servir. Mucha gente lo toma por otro lado, ¿no? Ah, servir, como, sí, sí, como, como un empleado, como un peyorativo, ¿no? Inclusive, este dicho, que, que, quien no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Entonces, puedo decir, oye, la última pregunta, te la tengo que hacer, hermano. ¿Qué cambiarías de México? Si pudieses cambiar algo, ¿qué cambiarías de México? Híjole, qué pregunta tan complicada. Mira, yo, en verdad, soy de los que, cada que puedo, me pongo a orar por nuestros dirigentes, por nuestro presidente, por nuestros mandatarios. México es una nación tan rica en tantos y cuantos sentidos, que por eso yo creo que la gente se aprovecha tanto de ella. Nos falta mucha educación, nos falta mucha cultura, nos falta darnos cuenta que en cualquier momento se puede acabar, se puede acabar. Toda esta gente que decide, de manera personal, robar y ver por ellos, y quitarnos inclusive lo tuyo, lo mío y lo que se pueda, ¿sabes? Creo que yo que no acaban de entender que en cualquier momento esto se puede acabar, que nadie tiene la vida comprada, que hay que estar a cuentas con Dios. Si crees, si no crees, a Dios no le importa, a Dios ahí está, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué cambiaría yo? Pues eso, eso, vería yo la manera de inyectar más educación, más cultura, volteas a ver el resto del mundo y dices, ¿por qué otros lugares están tan bien y están tan bien asentados y tan bien logrados? Y aquí nosotros siendo tan bellos, porque somos gente realmente bella, caramba, ¿verdad? Pues nos dejamos llevar justamente por esa falta de cultura y esa falta de educación, sin darle tantas vueltas, eso, eso es lo que yo haría con nuestro México, más educación, más cultura, más arte, ¿no? Estar más, 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 más compenetrados en ese sentido. Muy bien, muy bien. Oye, pues padrísimo platicar contigo, agradecemos mucho tu tiempo, nos gustaría saber, bueno, estamos ya en contacto con Brenda, con Brenda Caña, tu representante, por si, me imagino que para las fechas de septiembre vas a hacer algo, ¿no? Para las fiestas mexicanas. Pues estamos muy ávidos, ahorita te repito, perdón, este, estamos, estamos con ganas de hacer, te repito, a lo mejor aquí en México no, por la misma situación, pero en Estados Unidos sí, porque pues ya van un poco más adelantados, pero, si podemos también, pues, empezar a hacer cositas aquí, te digo, con esa sana distancia, además, y cuánto, créanme, que les avisamos que ahí, a toda la gente que es sobor de seguirnos, estén pendientes, porque todo lo que hacemos lo subimos a nuestras redes, José Joel Oficial, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, José Joel, que Dios te bendiga, hermano, y estábamos en contacto, Leo, ¿algo quieres agregar, hermano? ¿Te toca despedir? No, nada más, mi querido José Joel, muchas gracias por tu tiempo, gracias por esta grandiosa entrevista, me divertí mucho, se me fue de volada, ¿no? El tiempo pasa contigo volando, pero bueno, gracias, mi querido Marito, también por coordinar la entrevista, y gracias a Brenda también por todo lo que logró el acercamiento. Gracias a cada uno de ustedes, con un rato. Gracias, ¿no? Gracias a ti, José Joel. Este fue Los Sobrevivientes, nos escuchamos y vemos mañana aquí en su programa de UNER Radio MX. Mi nombre es Leonardo del Arte, adiós. Adiós.